hoy presentamos hacia una nueva aventura un nuevo mundo nos espera hola como están nuevamente federico es aquí haciendo vídeos como loco acabo de llegar a la casa pues ya grabé lo que es la guild wars ahora sigue lo que es el hoyo lo que está dimensional por supuesto no sea mal pensado pues el hoyo dimensional rayos que voz vamos a entrar y lamentablemente ya en la mañana cuando me levanté para ir a trabajar pues hice como siempre entre las sumas para ver qué hay de nuevo no mientras que me listaba y toda esa cosa y pues el juego se actualizó y no lo pensé como estaba con sueño vi toda la cinemática de la mañana pues así que ya está listo aquí lamentablemente nos perderemos entre comillas porque entiendo que ya ustedes lo vieron todo por supuesto no pero bueno tenemos acá a ver tenemos parte de la animación que dice bienvenido al hoyo dimensional esto es increíble dice te entiendo este tipo me recuerda a como se llama sanji no hanji hanji de shingeki te entiendo a mí también me sorprendió por un momento es verdad licana se sorprendió a se quedó parada durante un momento que creo que fueron como dos horas no puedo seguir explicando así llamamos a este lugar el mapa dimensional un lugar en el que se controla el hoyo dimensional como saben es muy difícil de entender la civilización mágica altamente desarrollada de los pueblos antiguos de hecho sólo somos principiantes que apenas podemos imitar una parte de su civilización hemos utilizado todos los recursos humanos el consejo de invocadores para activar el hoyo dimensional la flor pero aún así no podemos activarlo completamente a me aburrí el r saque next 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 apúrate pornication oye que rico dime que asco de vos apúrate no voy a pasarme leer toda esta tontería hablamos en privado parece que se están ahí buitreando a como se llama esta tipa no me acuerdo su nombre yo a ver entramos a la carzán grise en la dimensión carzán donde vive las bestias diversos artículos incluyendo las runas antiguas pueden ser adquiridos a ver son las runas de carzán explora las ruinas para realizar el segundo despertar de tu monstruo ok que más que hago aquí a poder elegir verdad allá este este esto y este esto a ver que dropea a ver piedra interesante no había visto aquí a ver sus skills ataca la de rope la defensa como siempre esto puede atacar hasta con tres y el ataque y ya lo vimos ok y el osito cuántos niveles son 5 curioso a ver lucha dice que eficaz daño profesional el hp ya se recupera arroja tu hp a una cantidad baja y lo carga contra el enemigo o sea como un es una versión suicida de la causa si es el panda panda digo es el oso suicida ya tenemos acá un seguidor de tres razones porque yo creo eso es why no algo así 30 reasons why a ver empecemos por esta tontería a ver qué hay aquí contra este federico a ver ataca a todos los enemigos y debilita su defensa durante un turno con siempre el básico de los boss es romper la defensa y romper las pelotas a ver este ataque y no da todos los efectos que resisten la muerte ah curioso o sea el endur de por ejemplo de teomar supongo hogar o tal vez principios de causalidad que se han atrevido a poner un skill con una con algo religioso en serio bueno no sé si ustedes saben el principio de causalidad dice que pues toda 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 cosa que hay en este universo tiene una causa un origen no un motor por decirlo así y ahí se agarran los que son pues religiosos o lo que creen en un ser superior de que dios existe porque existe el principio de causalidad no siempre algo tiene que ser el motivo de algo quien creó algo en el universo pues algo superior y ese tiene que ser dios supuestamente y dios es el último digamos es el primer el último de los motores porque no hay más motores atrás de él no es un principio que en sí tiene cierta lógica qué es esto a ver voy a pasar y vengo yo sigue es hola chao no sé quién era pero capaz me estaban ahí y me iban a decir sé lo que hiciste el verano pasado bueno en fin seguramente son esos tipos de los call center que llaman para joder ya bueno llegando al tema atrás porque me estaba desviando del tema de eso de teológico de dios y estas cosas a ver el principio de causalidad pasiva dice oh la velocidad de ataque incrementa cuando el guardián antiguo los minions son atacados por el enemigo jeje los minions la velocidad de ataque incrementa incrementa incrementada se realiza se reinicia carajo lo estoy leyendo bien se reinicia al empezar cada turno además el poder de ataque se incrementa permanentemente cuando el guardián antiguo consigue turno ah qué asco otra pasiva aquí más a sus minions verdad ya unidad de carazán dice a los minions del guardián antiguo se les otorga la habilidad de eliminar un efecto benéfico a un enemigo al 70% además existen amigos ya ok bueno empecemos por este feo a ver y me parece según lo que he visto en los vídeos a algunos que ya estáis viendo solamente entran 4 estrellas no se puede usar lo que son 5 verdad así que vamos a sacar a todo lo feo pues a ver a ti las gemelis también por su caso no una gemelita que solamente tengo un par de gemelas porque solo tengo una boomerang nada más no tengo más boomerang aunque tengo una boomerang de fuego no si pero ni siquiera lo subió todavía ah solamente 4 estrellas nada más que dice que solo monstruos predeterminados de 4 estrellas que curioso bueno en fin ya tú ah dónde estás acá está la gemela una culita por si acaso y listo a ver empecemos así aquí se acaba de cerrote y haga ah me recomiendan que baje el ataque a Hway te voy a hacer caso con Duance en la próxima uh qué bonito paisaje a ver a ver ah no creo que me dejo a curar a ver sí porque son debiluchos verdad sí sí creo que no le di llevar a las gemelas acá porque o no me diga seguramente es como laberinto verdad que solamente se puede usar una vez el monstruito estoy casi seguro de eso a ver o no me vas a trollear mi querido contos dame nada ya diré este seguro que vas a hacer eso no como laberinto laberinto diré como claro laberinto también como laberinto y si que solamente se usa una vez el monstruo y listo te jodiste tú verá chavocito bueno holacito otra vez agachar qué clase de nombre se llama hay animación a ver yo te elijo pokemon legendario a ver ok un verdecito cómo sales a ver invocó al garuda y al pajarra cueste de oscuridad por si acaso me cubro se puede resetear a ver o no no para qué no no tiene sólo tiene un pasivo no más esta es que qué es ah no leí este pasivo dice aturre el enemigo durante un turno si el ataque se acepta como un golpe crítico se acepta como un golpe crítico el medidor de poder de uno de los minions aumenta un 100% después que el ataque qué qué curioso o sea va a tener turnos gratis a ver qué hice lo siento qué cuántas vidas tiene este tipo a ver cuántas vidas tienes dos ok cuántas vidas tienes ajá lo que hice ahí ok a ver rompe 20 por favor bien ok largo son tres vidas ajá curioso a ver qué me vas a dar qué me das una cajita rara jajajaja así que la ay han cambiado esta cosa no esta cosa que dice el rare qué es esto bueno pues estamos en el nivel 1 verdad bueno probamos otra cosa mientras a ver qué hay acá no esto es para sacar me parece decía no quién será bueno el osito o el único y no gami a ver ah corrosón le decían que la oscuridad era difícil porque es el último nivel ahora entiendo ahora lo entiendas a ver no tengo la nueva solamente lo único que tengo por supuesto es a belladion nada más que ni siquiera lo uso hace tiempo y los osos hace tiempo tiene la oscuridad pero creo que lo quemé y pues ramagos lo tuve hace años y también lo quemé me parece lo siento ramagos te extraño entonces a quién saco porque estaba viendo que decían que iban a llamar a uno como a ellos a sacar a todos algo así con tu haz cada vez te aprovechas de nuestra nobleza no bueno vamos a sacar la ropa de defensa no porque los sinogami pues tienen ropa de defensa en su básico a ver es mi ilusión volver a verte dime que se puede utilizar otra vez ah si se puede le vamos a llevar cualquiera ya ya que son débiles qué por qué solo 3 que no entiendo qué ah y no gami despertado tiene que ser incluido en el equipo qué curioso ok y no gami dónde estás dónde estás Gil dónde estás eh mi belladion qué no entiendo o estoy viendo mal o no encuentro mi belladion no estoy mi belladion eh qué pasó aquí ah qué imbécil lo cambiaron al primer lugar y ahí vamos a tontear nada más ok a ver las lunas antiguas sólo se pueden convertir en amplificar con las lunas piedras de molino antiguas y las gemas antiguas ok ah mira qué mapa tan curioso vamos a hacer automático porque ya vi que estos son debiluchos así que no vamos a gastar monstruos fuertes no no sé me parecuerdo un videojuego de tipo de como de ay carajo no sé de como avanza si tienes obstáculos o algo así no parece que se moviera el mapa parece parece no de saltar algo así de plataforma pues esos jueguitos usted me entiende feos bueno no importa se completa el camino no a ver yo te invoco mi querido un pokemon de agua a ver entei parece no aunque entei era de de tierra de no me acuerdo de electricidad no recuerdo bien y qué hacen las torrecitas a ver provocar dice róbate jajaja oh no oh no ya frote listo a ver qué tropea ese lobito qué ah ya le dio experiencia verdad me parece dice a ver eso unige energía continuo por mágicos supongo que es para material claro material dice ok entonces va algo así no quiero ser que me pregunto puede ser todos sí supongo que puede ser todos bueno después lo veremos ya he gastado dos nada más y si uno me a ver qué es acá qué hay aquí a ver ah para otros no para los demás pues sí a ver acá qué hay uh vamos a pegar este feo a ver qué hace este feo a ver ataca a todos los enemigos de este poder ataque de turno ya ya también lo mismo ataque la defensa a ver se cura ataca dos veces oblivi ok no voy a meter pasivas acá y no la defensa qué qué curioso a ver acá sí se puede meter 5 estrellas ok policía a ver vamos a llevar a ver a gente de agüita no sé por qué me late que quiera agüita a ver no sé no tengo idea para entrar a la masborra de segundo despertar tienes que incluir al monstruo de objetivo el segundo despertar de tu equipo ah ok con eso no puede meter a nadie y como no tengo rama voz pues me jodí el único que tengo es a belladio nada más mientras mandamos al voz a la cala gente saludos saludos listo ahora sí a ver creo que debí llevar no está bien no sí porque son monstruos de bien no de agua y de luz así que no hay de viento me parece a ver y yo te invoco señor de los mares Lugia a que Lugia de los vientos verdad de los cielos algo así el señor de los cielos ya a ver acá están las alitas a su costado no me di cuenta chavadita gracias por escucharnos ni caso le van a hacer a la a la pixi porque pues suena bien de agua no ah mira ya sacó el como hace este tipo taranis no este olvide su nombre no me acuerdo ay ay cuándo será el día que ataques más rápido a ver quién sacas a ver dos más de esos minions o verón o sea que tú me das miedo ya lárgate no buket me metió y no la defensa verdad sí me metió ese buket ya largo a ver cuándo quitará esta cochinada ni nivel 5 no ay ay a ver qué me das Federico ay 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 mega runas eh mega runas a menos tengo 5 5 cristalitos uuuh sacaron un warbear de luz bien entonces sería todo por el momento ya hemos digamos eh probado un poquito esto de aquí así que pues será todo yo voy a continuar con mis videos nada más porque no tengo nada más que hacer y necesito comer por favor alimentenme dando sus likes y suscribidas ok ya que con eso tengo más que llevarlo a los 500 rápidamente bueno falta 20 para hacer 400 y el resto ya sabe la matemáticas no matemáticas hijo nos vemos en la próxima Federicos y por supuesto saludeme a sus abuelitas y si no pues váyanse al carajo yo me voy